Existe un lugar donde la tradición mexicana se une con el entretenimiento para ofrecer una experiencia única. Ven y descubre que la comida mexicana sabe aún mejor cuando estás acompañada de buena música y el mejor servicio. Manzanillos Cocina Mexicana ofrece los mejores platos y un ambiente ideal para compartir en familia. Te esperamos en Manzanillos para que veas que existe un lugar donde puedes volver a sentirte como en casa. Manzanillos Cocina Mexicana